Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba con el inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta no los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Son mi única fortuna y te los voy a dar Son mi única fortuna y te los voy a dar